Música 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 Lo sé, todo pasa y nunca hay miel de amor Y de Jesús Lo sé, todo pasa y nunca hay más Ya no puedo más Let the storm be Si te queda la vida Ya no puedo más Let the storm be Si te queda la vida Si te queda la vida Ya no puedo más Si te queda la vida Ya no puedo más Si te queda la vida Ya no puedo más Si te queda la vida Ya no puedo más 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 Let the storm be Si te queda la vida Ya no puedo más Si te queda la vida Si te queda la vida Ya no puedo más ¡Gracias!